vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Las claves de la información Seguilas en Asteriscos Con José Calero e Iván Damián ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Arrancando la edición 583 de Asteriscos En nuestra Ecomedios 1220 Para compartir durante una hora Toda la información sobre la política Y la economía en nuestra Argentina Que siempre da noticias Y sobre todo a mitad de semana Donde se producen no solo anuncios Sino también datos clave De lo que va a venir Y de cómo viene el comportamiento En los mercados Hoy la sorpresa fue El repunte notorio Que tuvo el dólar En el mercado marginal Subió 13 pesos en un solo día A 162 pesos Y claro, bueno El ministro de Economía Martín Guzmán Venía con las espaldas anchas Después de que La divisa cayó fuerte En las dos últimas semanas Pero hoy Se revirtió esa tendencia Hubo una suba muy muy fuerte ¿Por qué? Porque hubo escasa oferta De divisas Y apareció Algo de demanda Un dólar blue Que sabemos Es un mercado Marginal Donde Bueno Todo lo que ocurre allí Es poco transparente Pero para el gobierno Representa un dolor De cabeza Importante Porque la brecha Con el dólar oficial Aún con los impuestos Que se deben pagar Se va ampliando Cada vez más Y la gente Mira eso ¿No? La gente Saliente de la jornada Tiene que ver con la política Primera caída En el gabinete De Alberto Fernández Se fue la ministra De desarrollo territorial María Eugenia Bielsa Por presión De Cristina Fernández Cristina había dicho En una carta Hace un par de semanas Que había funcionarios Que no funcionaban Y todo indica Que a una de las funcionarias Que le apuntó Es a María Eugenia Bielsa No se termina Llevando bien Cristina con los Bielsa Ya había tenido un choque Cuando Rafael Bielsa Hermana de María Eugenia Era canciller Y ahora se suma La caída De la primera funcionaria Del gabinete De Alberto Fernández Tema que también Va a ser motivo De análisis Hoy En asteriscos Está la misión Del Fondo Monetario Internacional En la Argentina Hay promesas De parte del equipo económico Y de Martín Guzmán De que Se va a avanzar En un recorte De gastos En que el déficit fiscal Va a disminuir En el 2021 Lo conversamos ahora Con el economista Jefe de Ecolatina Lorenzo Sigot Gravina A quien tengo en línea Lorenzo José Calero ¿Cómo estás? Hola José ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Queríamos Conversar un ratito Contigo En primer lugar Para Intentar Visualizar El camino Que pueda recorrer Esta negociación Con el Fondo Monetario El gobierno El gobierno Quiere Patear la pelota Para adelante Con los vencimientos Y a cambio El fondo Seguramente Va a requerir Lo que suele solicitar Que es Poner en caja Algunos números ¿Cómo te parece Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer reformas Estructurales Este punto No es menor Y bueno Esos son un poco Los dos puntos Primero Que le va a pedir En concreto Números Más ajuste fiscal ¿No? O un camino De consolidación fiscal Más rápido Es decir Llegar al superar El primario Antes Quizás Que hoy El presupuestado El gobierno Y También Hay que ver Qué pasa Con la cuestión De las reservas Y el dólar Porque Para pagar una deuda En moneda dura No solo tienen que tener Como el sector público Ahorros En pesos Sino que tienen que tener Capacidad de repago Moneda dura O sea Hay que ver ese punto Esos son los dos temas De la primer parte Que son los números Cuantitativos Las metas Que en cualquier tipo De acuerdo Con el fondo Si hasta en baes Están Fan Facility Etcétera Lo tenés que tener Y cuando vos Teís un plazo Más largo Para la devolución De un plazo De un préstamo El extend Fan Facility Además Hay reformas Estructurales Que pueden venir Por ejemplo Reforma previsional Tributaria Laboral Bueno Eso es una complicación Aún mayor Porque para un gobierno Digamos De cinta peronista O de centro izquierda Son muchas veces Estos cambios Estructurales Que pide el fondo monetario Que chocan Con los intereses De la coalición gobernante O de los principales Apoyos Organizaciones sociales Etcétera A este gobierno Bueno Lo que tiene que ver Con el camino Que va a recorrer En materia fiscal El gobierno Se va a dar Un importante paso Este jueves En el Senado Que convertiría En ley El presupuesto 2021 Era lo que quería Guzmán Por otra parte Con la cuestión De la reforma Previsional Ya se han anunciado Importantes Modificaciones Para empezar Que no se actualizaría El haber previsional A partir del año próximo Por inflación Sino que se haría Por una fórmula Combinada Entre salarios Y recaudación Esto ya ha generado Algunos cortocircuitos Con la CGT Y la oposición Porque en concreto No lo dice el gobierno Pero todo indica Que con esto Han hecho las cuentas Y van a terminar Pagando menos Aumentos jubilatorios Está claro Que va por ese lado El tema Porque es la señal Que también se quiere dar Al FMI Por más que el gobierno No intente vender De otra manera ¿Alcanzará con esto? ¿Habrá que ir también Por otras variables? Bueno El presupuesto Tiene un déficit De cuatro puntos y medio Probablemente Se sancione De mañana Pero Paradójicamente El Fondo Humanitario Lo que va a pedir En este acuerdo Es que El ajuste O la reducción Un déficit menor El año que viene Al que se va a aprobar Mañana en el presupuesto Y además El Fondo Human Dijo que El caso de un acuerdo Con el FMI Se va a mandar al Congreso O sea que Volvería al Congreso El presupuesto De alguna manera O la meta fiscal Es el primer punto Y después No está tan claro Que esto no es una reforma Previsional Sino más Un mecanismo De indexación De los haberes Que fue suspendido Por la ley de emergencia A principios de este año Y había que ponerlo Antes de fin de año Como mecanismo Y se volvió Un viejo conocido Que era lo que funcionaba Hasta la reforma Del 2017 Y esto En la medida Que los salarios Le ganen a la inflación Puede hacer que Incluso el haber Cresce un poquito más Que la inflación Lo que te cubría La otra La fórmula De la inflación Ahora Como los salarios Cayeron tanto En términos reales O perdieron En los últimos 3-4 años De la medida De la medida De la medida Que se recupere De la economía Vamos a tener Incluso Que el haber Previsional Supere a la inflación Y en caso contrario Si vuelve a caer O el salario Crece por debajo De la inflación Ahí sigue el haber Sería resentido Así que no queda Del todo tan claro Y quizás la reforma Más estructural Venga por bueno La cantidad de regímenes Cumuladores especiales Que hay en la Argentina Simplificar Y uno de los grandes problemas Que las últimas Gran moratorias Pusieron mucha Más que mayor cantidad De jubilados Y pensionados A los cuales Obviamente No habían Ha hecho todos los aportes Y no había Mucha forma De financier Y eso fue lo que fue Generando Un déficit Fiscal En el frente Previsionado Así que El fondo Me parece Que va No vamos a pillar Tanto de la ley De movilidad Pero también Del resto Por eso hablan De reformas Estructurales Y reformas Pero son dos puntos Importantes Que van a estar En la carta De la parte fiscal Pero insisto Después falta La parte cambial Que es menor Porque si Como pasa ahora En la Argentina Que tenés Menos de 40.000 millones De dólares De reservas En el Banco Central Y alrededor De 5.000 millones De reservas netas ¿Cómo se le puede Repagar al CPMI Que tiene una deuda Además de 45.000 millones De dólares La cuestión también Es importante Ahí surge un tema Clave Y yo lo vengo Siguiendo esta semana Porque todos los días Desde el Banco Central Destacan Que están Comprando divisas Hoy sin embargo Tuvieron que vender Un poco más De 40 millones De dólares Pero cuando Venían comprando El problema Era que al final Del día Cuando ellos Informaban Las reservas Siempre Daban En caída Lo que dice El Banco Central Es que Bajaron las reservas Y bajaron fuerte Lo que va de noviembre Ya perdieron 600 millones Casi Está vinculado Con la depreciación Del oro Y del yuan Que bueno Integran Esas reservas No dicen nada Sobre si Lo que está pasando También Es que la gente Se está llevando Los dólares Desde los bancos Que también Integran las reservas Pero la pregunta Es en qué Situación estamos Algo ya dijiste En la entrevista Lorenzo En cuanto a que Ya se venía Advirtiendo Que las reservas Estaban en territorio Negativo Si uno las limpia De todo Lo que no es Del Banco Central Propiamente dicho Las reservas Habían ingresado En territorio Negativo Con lo cual Ya se estaban Utilizando Por ejemplo Los depósitos Para algunas operaciones ¿En qué escenario Visualizás El estado De las reservas En este momento? A ver El primer punto Las reservas Lutas Lo que hacemos Todos Actuales Ya que están Por debajo Levemente Por dos a los Cuarenta Y se ha frenado Bastante La caída En los últimos Días Semana y media Pero Están ahí Caen poquito Las reservas Netas Que son las propias Del Banco Central Y el verdadero Poder De todo Intervenir El mercado Cambiar Eficial Estas están Alrededor De los 5.000 Misiones Y en la medida Que el Banco Central Vuelva a comprar En el mercado Pueden recomponerse Pero la verdad Como dijiste Un día sí Un día compra Un día vende Y el saldo Ha sido Nuevemente positivo La semana pasada Y esta semana Parecía Compró mucho el lunes Pero fue el martes Y miércoles Entonces Más o menos El saldo está estable Y en los casos Se frenó el goteo O las caseras Están cayendo Hoy por goteo Con lo justo Hay reservas Netas Positivas Todavía Algunos dicen Bueno Las líquidas De las propias ¿Cuáles son líquidas? Si sacás el oro Y los dedos Ahí no tenés Reservas Netas Líquidas Pero el oro Y los dedos Y los dedos En los días Se pueden hacer Líquidas Bastante tiempo Pero igualmente 5 mil millones De los juegos Netas Es muy muy poco Y ahí es donde No hay mucho margen Para seguir perdiendo Reservas Y venimos en noviembre Pero hasta octubre Veníamos de 3 o 4 meses Seguidos De caída De reservas De más de mil millones Las brutas Y las netas Y eso es una situación Alarmante La luz roja En el tema De reservas Por suerte En noviembre Parecería que Si van a caer Caen perdón Y si se recomponen Se recomponen También mínimamente Pero por lo menos Es una situación Un poco más estable De lo que tienen Los últimos 3 meses Monedativos El gobierno Intentaría Postergar vencimientos De los 44 mil millones Que se le pidieron Al fondo monetario Más los intereses Que algunos Los estiman En 5 mil millones Más Y no En pedir Fondos frescos ¿Sería acertada De esa estrategia O le vendría bien A la Argentina Poder obtener Algunos miles De millones De dólares Como para mantener Esa reserva Con mayor fortaleza? Sí La pregunta es primero Si el gobierno Después de lo que pasó En 2018 Y 2019 Yo creo que Dudo que el FMI Quiera seguir Desembolsando Plata para la Argentina Es más Está preocupado En cómo hace En un país Que tiene tan pocas reservas Para recuperar Su préstamo Digo Para recuperar Es más de 45 mil millones De dólares Con capital interés Y bueno Por eso digo Me parece que el gobierno Sabe que va a ser Muy difícil O que debería poner Mucha más Condicionalidad Es el fondo Para que haya Nuevo Desembols Y quizás por eso Dice bueno Dado que no lo voy A conseguir No lo pido Pero sí La Argentina Con este nivel De reservas La verdad Que está complicado Pero quizás La pregunta Esa Dejar A apelar A la deuda O a las reservas Porque bien Última Sabes que está Sementando La deuda Con el fondo Y la forma Genuina Volviendo A acumular Volviendo A comprar El banco Central Divisas Y eso va a Ratar Cuando la brecha Cambiara Y sea más baja La brecha Cambiara Ha bajado Pero claro Cuando vos Tienes un dólar Soñor Y que tiene una brecha El 65% Con el oficial Tienes un piso Muy alto Y para los Efectos Me parece interesante Contarles Por qué la brecha Es importante Fíjense En el CEPO Del segundo Mandato De Cristina Cananequín En el 2011 A 2015 Tenías una brecha Por medio 41% Y durante esos 4 años No crees La brecha Cuando vos Tienes una brecha El 50% Ya empieza a ser Muy nacida Y hablar Si está arriba Del 65% Y entonces Ahí está la pregunta A la que la situación Cambiara Bueno Pero si han cambiado Algo 30-0 Bueno El problema Es que en el caso Algo Es una normación Por más que sea controlada Es una elevación De inflación Más recesión Etcétera El gobierno Quiere evitarla Pero por otro lado No puede bajar la brecha Es más El gobierno mismo Puso al 30% Le puso el 35% La piscito De Entonces Se te da vuelvo Un piso muy alto De brecha Entonces es muy difícil Salir de esa situación Y pedir De la selección Porque después La tienen que devolver A cambio es acumular Deuda Acumular Deuda De forma genuina Y eso es Exportando más De lo que importara En el intercambio Comercial En el balance En el central Que el central Empieza a comprar En forma genuina De divisas Lo que pasa Que es fácil decirlo Es muy difícil Y esa brecha Lorenzo Te frena además Las perspectivas De inversiones Sí Sí, claro Porque ¿Por qué No tienen Infectión Transable Con una brecha Tan grande Es más Los que tienen Un grano Con producciones Que pueden exportar Yo vendo A cuenta Botas Porque si yo tengo Los pesos Si quiero comprar Los dólares Tengo que comprar En el paralelo Tengo que comprar Una brecha De los cientos O el cientos Depende del momento Que agarra Pero es muy grande Entonces Venden a cuenta Botas Y solo para Comunidad De los contes ¿Qué estimación Está haciendo Ecolatina Para este año Estamos ya Entrando en noviembre De variación Del producto bruto 2020 Una caída En torno al 12% De las caídas Más fuertes Que tuvimos Quizás Comparable A la del 2002 Por otras razones Pero la del 2002 Fue a 11% O sea Estamos en una caída Muy fuerte En este caso Por la cuarentena Lorenzo Gracias Que te vaya muy bien Un placer Estás bien Buenas noches Ahí estaba Lorenzo Sigó Gravina Economista jefe De la consultora Ecolatina En Asteriscos Ahora Las claves De la información Bonaerense En Asteriscos Y toda la información De la provincia La trae el amigo Juan Andrés Paulenco ¿Cómo estás Juan? Muy bien José Muy buenas noches Para vos Y toda la audiencia Bueno Hoy hizo Declaraciones El gobernador Kicillof Fue a la A la Casa Rosada Bueno Salió a defender Este cambio Que se está haciendo En la movilidad Jubilatoria Que está generando Bastante Revuelo Y En líneas generales Intentó Intentó llevar Calma Va a ser Va a ser Muy menor Ahora Cuando se pague En diciembre Y defendió Sobre todo Juan Esta movilidad Jubilatoria Que quiere Impulsar El oficialismo Donde Los saberes De jubilados Y pensionados No No se van a ajustar Por inflación Sino Por una fórmula Que integrarán Los salarios Y la recaudación Yo recuerdo Cuando se Discutió La movilidad Jubilatoria Impulsada Por Macri Bueno Las toneladas De piedras Que le enrojaron Al Congreso Por parte De los Militantes Kirchneristas Y de izquierda Que hicieron ahí Y protagonizaron Hechos de violencia Enormes Imagino Si Si Macri Hubiera intentado Si va a ser la misma Moneda O la misma piedra ¿No? Si Bueno Pero No Decía yo Que imagino Si Macri hubiese Intentado Esta jugada Que está tratando El peronismo De sacar De la ecuación La inflación Que es El gran cuco Junto con el dólar blue Para los argentinos Bueno No sé Que podría pasar Indudablemente Acá parece Que los ajustes Lo puede hacer Solo el peronismo Tendrá razón Toda la oposición Cuando dice esto ¿No? Que la única forma De ajustar Es Con el peronismo En el poder Lo cual Es bastante lamentable Juan Vamos a hablar un poco De la De la provincia De Buenos Aires Se siguen Conociendo No solo en provincias Sino también En todo el país Datos Sobre como La pandemia Golpeó duro El empleo Y en este caso Vos nos traes Información De lo que está pasando Con lo que son Los centros comerciales En provincia Sí Exactamente Son declaraciones De Juan Carlos Dos Santos Presidente Del Colegio Martillero y Corredores Públicos De la provincia De Buenos Aires Él afirma Que hay un 25% De locales Desocupados En octubre ¿No? Este relevamiento Por supuesto Fue desarrollado En los primeros días De noviembre En especial Cadenas de shopping Centros comerciales Y demás Claro A ver Si vos Hoy querés Ir a alquilar Vas a conseguir Por un buen dinero Un muy buen local Ojo Pero también Este presidente De este centro De Martillero Admite De que Hubo rubros Muy golpeados Como la gastronomía Y los rubros Testiles Que fueron Los que más golpeados Fueron Sí Y bueno Esta realidad No solo Por supuesto Golpea Al conurbano Sino La ciudad De Buenos Aires Se conoció El fin de semana Algunos informes De la cantidad De locales vacíos Que hay Por ejemplo En la tradicional Peatonal Florida Que son cientos Y en distintos lugares De la ciudad Va a ser un proceso Muy difícil De revertir Y tengamos en cuenta Que tal vez Ahora tengamos Dos, tres meses De Alivio En los meses De relajamiento De relajamiento De acá a las fiestas Sí Y es que relajamiento Podemos llamar A datos Como el que se conoció Hoy Juan Donde Tenés Gran cantidad Todavía De De fallecimientos Por coronavirus El informe De hoy Son casi 350 muertes Tal vez Bajaron un poco Los contagios 11.000 Pero Tenés Un nivel Altísimo Todavía Pero si uno Mira Europa Lo que está ocurriendo Esta semana En Italia Francia España Inglaterra Bueno Puede ser Nuestro futuro Si no llega La vacuna A tiempo Creo Totalmente Si Me parece Veo a la Argentina Reflejada Allá Para Mayo Junio Que sería Un poco El equivalente De la hora Invierno Europeo Si 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 La preocupación Podría ser Bueno Por suerte Para nosotros Muy probablemente Para esa fecha Ya tengamos A buena parte De la población Vacunada Si es que se termina Confirmando El buen resultado Que estaría Obteniendo La vacuna De laboratorio Pfizer La vacuna Rusa Que también Hoy La Sputnik Son las dos Que picaron En punta Primera Hay tres opciones Más mínimas Muy favorable Está la Bueno Todo lo que está haciendo El laboratorio AstraZeneca Hay una decena De compañías De primera línea Que podrían estar Proveyendo Vacunas A la Argentina Y bueno Buena parte De la población Podría estar vacunada Para esa fecha Eso esperamos Antes de avanzar Con los temas Juan Me pareció también Muy relevante La llegada De un Varón Del conurbano Al gabinete Nacional En este caso Jorge Ferrares Y el intendente De Avellaneda Que va a reemplazar A la ministra Bielsa En el Ministerio De Desarrollo Y Hábitat Yo diría Un final Anunciado Me parece Una Bielsa Que recibió En estos últimos Tiempos Golpes Fuertes Porque Desde su Cartera Bueno No pudo resolver Todavía Justamente Un área Tan sensible Como el tema De viviendas Y demás Sí Creo que La toma Del predio De Garnica Y de alguna manera Tangencialmente También El escándalo Entre Ríos Con el campo De los Echeveres Terminaron Y no pudo Neutralizar Bielsa A Grabois No Es verdad Tampoco Tal vez Lo vio Pero bueno Ahora veamos El futuro Y la estrategia En la designación Todavía no Continuada por el gobierno Pero si ya Prácticamente es un hecho De Jorge Ferrares Y porque Por un lado Un intendente De Lamba Y esto es parte De la estrategia De Alberto Fernández De acercarse Coquetear Y hacer gestos A los intendentes Para tratar De hacer Una reciprocidad Y segundo Es el vicepresidente Del Instituto Patria Esto también Significa Un canje De favoreo Figurita Si Como Cristina Fernández Va copando Casilleros Funcionario Que se cae Funcionario Para el que Tiene el repuesto Y el repuesto Es siempre un hombre O una mujer Muy cercano A ella El tema gremial Hubo acuerdo De final Con los judiciales En provincia Juan Si Si digamos Que hay un acuerdo El aumento Es el 27% Y va a regir Ahora Con el sueldo De diciembre Que sería Noviembre Lo que pasa Es que hasta acá Sería lo viejo Que vienen Que vienen reclamando Los trabajadores Judiciales De un parque De la unión De la unión industrial De la unión industrial Del oeste Eduardo Gambaro Justamente Recibiendo La documentación Que son tierras Que pertenecían A la línea Del ferrocarril Sarmiento Para que Justamente El parque industrial La cartabrica Pueda ampliar Puedan A futuro Incorporar Más pymes Y como tal Más puestos de trabajo Bien Juan Completo Como siempre El panorama Nos reencontramos La semana próxima Y te mandamos Un fuerte abrazo Cómo no Buena semana Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero En asteriscos Operar con cheques Es cómodo Ahora puede serlo Más todavía Llegó E-Check Credit Cop Un medio de pago Completamente electrónico Con el que podés emitir Endosar Depositar Y descontar Como cualquier cheque Pero mejor Utiliza E-Check Credit Cop Estés donde estés Desde Credit Cop Móvil O tu banca internet Además Te permite la emisión masiva En un solo clic Y es más económico Adherite a E-Check Credit Cop Y listo Empieza a operar E-Check Credit Cop Más económico Más seguro Más fácil Consulta beneficios especiales En www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial Más información en www.bancocreditcop.coop Industria electrónica De Tierra del Fuego Productos de calidad internacional Fabricados por nuestra gente AFARTE Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica Somos Action Energy Y en nuestro nombre hay una X Esa X puede ser muchas cosas Puede ser lo que sos Y lo que no sos O lo que falta saber La X marca el camino A la mejor versión De todo lo que tenemos para vos Por eso cuando salgas Vení a probar Lo que es sentirte bienvenido Siempre Vení a comer rico y sano Vení a donde te conocemos Vení en auto En camión En moto En bici Si a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Acción Energy Vení a donde vamos Así que ya sabes Cualquier cosa que necesites Me avisas En el ciudad Gestiona tu caja de ahorro gratis Desde tu casa 100% online Y aprovecha todos los beneficios Ayudarnos Lo mejor de ser vecinos Conoce más en Bancocidad.com.ar Y en nuestras redes Banco Ciudad Te quiere ver crecer Comisión de apertura Mantenimiento de cuenta Y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada Para más información Consulta en www.bancocidad.com.ar El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Un nuevo concepto En alquiler de autos Llegó a la Argentina Cactus Renta Car La primera rentadora Low Cost Ahora Con sucursal En Buenos Aires Llama al 0800 10 777 Cactus O entra a www.cactus.com.ar Y solicita tu reserva Telecom inspira A que más jóvenes Conecten con su vocación digital Digitalers Despierta la pasión Por la tecnología Conoce más en www.bancocidad.com.ar Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a www.buenosaires.gov.ar Barra test O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegás a tu casa Con un auto nuevo Un auto nuevo Llega a una concesionaria En un camión Un camión sale a la ruta Con 8 0 kilómetros De una planta A la planta Le llegan Componentes De una fábrica De autopartes A la fábrica De autopartes Le llega el acero Al acero Lo hacemos pensando En tu auto nuevo Ternium Acero para hacer ¿Estás buscando Un aliado global? Somos el banco Más grande De Latinoamérica Y con la mejor red 8000 Si tuviste COVID-19 Podés ayudar a salvar vidas Dona tu plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Grupo Petersen Bien Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos hasta las 21 Y de nuevo pegó en el palo parece Porque Alberto Fernández ya viene teniendo Tres o cuatro jugadas arriesgadas Frente a la circulación del coronavirus El presidente fue sometido a un hisopado en las últimas horas ¿Por qué? Porque en una cena muy controversial que mantuvo en Jujuy Días atrás Cuando lo fue a despedir al expresidente de Bolivia Evo Morales Alberto Fernández encabezó junto a Morales Una cena donde había unas 15 personas Todos sin barbijo Sin respetar el distanciamiento social Con las ventanas cerradas En un lugar cerrado ¿Y qué ocurrió después de eso? Bueno, estoy observando la imagen con gran detenimiento Porque Gustavo Vélez Que estaba a solo una persona De Alberto Fernández Sentado casi a su lado Sin barbijo Bueno, Gustavo Vélez horas después Dio positivo de coronavirus Y solo lo separaba de Alberto Fernández El ministro del Interior Eduardo de Pedro Y bueno, a hacerse hisopado todos Por ahora negativos Habrá que hacer una contraprueba Pero un presidente Que pide distanciamiento social Que le reclama a la gente cuidarse Ya protagonizó distintos momentos Donde, bueno, haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago No se cuidó No respetó la distancia social Tampoco el espacio Bueno, atención Porque volvió a pegar en el palo Alberto Fernández Y a este paso Bueno, el riesgo sigue cada vez más Para él Que es la figura política Más importante de la Argentina Y también para todos los que lo rodean Estaba casi medio gabinete Allí acompañándolo Y bueno, pudo haber Otros casos Además del de Gustavo Vélez Que quien aparentemente No se contagió ahí Sino en su propia casa Porque una de las hijas Tenía coronavirus Se comprobó Después Bueno, Vélez El integrante del gabinete Está con COVID positivo Pero atención Alberto Fernández Casa de Herrero Cuchillo de palo Por favor Extremar más los cuidados Porque Volvió a pegar en el palo El coronavirus En la puerta de la casa Del presidente de la nación Nada más Y nada menos Vamos a hablar un poco ahora De cómo vienen Las vacunas Cómo viene la estrategia sanitaria Para controlar el coronavirus Con Jorge Rajid Médico sanitarista Es uno de los asesores Del gobierno De la provincia De Buenos Aires En esta crisis Jorge José Calero Te saluda ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien Bueno, por supuesto Con mucha expectativa Por toda la información Que llega del exterior Respecto de los avances Con la vacuna En estos días Fue laboratorio Pfizer Que anunció Un alto porcentaje 90% De resultado positivo Con su vacuna Hoy La vacuna Sputnik De Rusia Bueno Sus creadores Han anunciado Un porcentaje Aún mayor 92% Esto Bueno Es una muy buena noticia Imagino Y es lo que se puede esperar De una vacuna exitosa Jorge Bueno En realidad Vos lo marcabas En el inicio Creo que Hay que extremar Los cuidados Hay que ser justamente Muy cuidadoso Y fundamentalmente Adoptar Todos los mecanismos De precaución Porque estamos Muy contentos Por un lado Después de haber Nadado en el mar Para sobrevivir Durante 5 o 6 meses Y ahora que tenemos La costa a la vista No podemos relajarnos Porque si no Puede haber miles De argentinos Que Que no lleguen A navidad Pese a que estamos A un mes y medio Dos meses De la vacuna Menos de dos meses Porque va a llegar Para fin de diciembre Así que Estamos muy esperanzados En la provincia De Buenos Aires Se está preparando Con un destino Impresionante De preparación De vacunadores Se ha convocado A vacunadores Creo que esto Se está diciendo Poco Y en la primera Presentación Se presentaron 14 mil voluntarios De la facultad De medicina Enfermería Bioquímica Todas las Todas las que están Relacionadas con la medicina Promotores Sanitarios Y que se están Capacitando Con el doctor Mario Robe En la La Escuela de Salud Pública Florian Ferrada Y se están Están estableciendo Cuáles son Los depósitos A los cuales Van a venir La vacuna Que tienen que ser Diferenciados Porque algunos Tienen Refrigeración A menos de 80 Otros A menos de 20 Integrados Estos son Diferenciados También son Diferenciados Los mecanismos De transporte Nos vamos a apoyar En las fuerzas armadas Como anunció el presidente Con los municipios Las fuerzas locales También Se están Capacitando A un hijo O sea que estamos Esperando Casi como Como esperan Aquellos que están Desesperados Por un vaso De agua Que llegue la vacuna Para poder empezar A vacunar Lo más masivamente Posible Que va a ser En la primera instancia A los trabajadores De la salud Que ya ofrecieron 170 muertos Y 32 mil Infectados En el país Después a los maestros Y maestras Que tuvieron los comedores La gente de los comedores Y la Los grupos de riesgo Que en total Quizá no alcance Con esas 10 primeras Millones de vacunas Más los de AstraZeneca Más los de Pfizer Perdón Que es un millón más Así que bueno Creo que va a haber Incluso disponibles En las farmacias Para aquellos Que puedan ir a comprarlas ¿No? Así que Me parece que estamos Entrando en una etapa Donde podemos frenar Este drama Esto que hemos vivido Durante el año 2020 Que todos recordaremos Donde recordaremos Que tuvimos esta desgracia De tener Una cantidad insospechada De muertos Por el virus Sabíamos que no podíamos No podíamos derrotarlo Porque no había otra herramienta Que la cuarentena La cuarentena fue atacada Pero podemos decir Pero podemos decir Con algún orgullo Dentro del drama Y del dolor Que todo argentino Que tuvo COVID-19 Fue atendido En el sistema sanitario argentino Y que no tuvimos colapso sanitario Y que no tuvimos colapso sanitario Como pronosticaban Los sembradores de odio Y que tampoco hubo saqueo Gracias a los instrumentos económicos Que indudablemente También apuntarán Que podamos Triplicar La cantidad de camas Y terminar los hospitales Y hacer los hospitales Modulares O sea que Es un esfuerzo De un año Que alguna vez Se va a haber reflejado Y que ojalá El día de mañana El Poder Ejecutivo Nacional Condecore a todos Los trabajadores De la salud Porque han sido Como los héroes nuestros De Malvinas Invisibilizados E incluso atacados Y han ofrecido Su vida diariamente En un frente de combate Muy difícil Muy letal Muy fuerte Psicológicamente Y yo los quiero rescatar En todo su En todo su volumen Porque realmente Han sido inmensos Inmensos En su esfuerzo Por salvar vidas Sobre todo Los de unión Terapia intensiva Donde sabían Y sabemos Todos los médicos Que de cada dos enfermos Que entran Uno se nos muere Esto es muy doloroso Cuando uno después Sale a la calle Y ve que Se dilapida en vida Porque hay un doble Mensaje en la sociedad Jorge Hoy el informe Oficial Marcó en el AMBA Ciudad de Buenos Aires Y con Urbano Un 60,6% De porcentaje De ocupación De camas De terapia intensiva Esto indica Que la situación Por ahora Está bajo control Por otra parte Estaba repasando El informe En detalle Y la provincia De Buenos Aires Informa Solo Entre comillas 3.040 casos Esto indica Que estamos Bajando La tendencia De contagios En la provincia Hace nueve semanas Hace exactamente Nueve semanas Que venimos declinando Lo cual no quiere decir Que no podamos Volver a subir En cualquier momento Si tenemos Ejemplo de Italia ¿No? Claro Y ojalá Para marzo Tengamos Vacunado Un gran porcentaje De población Que por lo menos Con la vacuna Más allá De todo lo que se discute Lo que sí podemos asegurar Con la vacuna Que ni se van a morir Ni van a necesitar Terapia intensiva Y ya tiene asegurado Mencionabas en la entrevista Un millón de dosis Globalmente ¿Qué nivel De vacunas aseguradas Tendría la provincia De Buenos Aires Que es el distrito No, en Argentina El gobierno La provincia Inició primero Después ya Lo tomó la oración Y el gobierno argentino Aseguró Los pre-contratos Con las cuatro empresas Que tienen Pre-contratos Más el fondo fiduciario De Naciones Unidas De la Organización Mundial de la Salud 60 millones de dosis Ajá O sea que estamos hablando De 30 millones de vacunados O sea Para la primera etapa O sea Me parece que estamos En un gobierno Que no solamente Ha cuidado la salud Sino se ha preocupado Por adelantarse En este tipo De situación Y que En ese sentido Creo que nos sentimos Todos los argentinos Un poco más 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 protegidos Si no fuese Porque hay Es decir Hay voces Que realmente Uno no No sabe si Compararla Con la de las tierras Plana O con alguna Maniobra De alguna industria Farmacéutica Que quiere Que nos enfermemos Todos Para seguir vendiendo Productos farmacéuticos ¿No? Porque en realidad Todo lo que tenemos De arsenal farmacéutico Es paliativo Estoy hablando De los antivirales Estoy hablando De todo lo que se usa Y la verdad Es que No hay otro remedio Que cuidarse En la cuarentena Y todo lo demás Es lucharle A la muerte Cotidianamente Jorge El hecho de que Haya que mantener Una vacuna 80 grados bajo cero Como creo que es El caso de la de Pfizer Si no me equivoco Esto ¿Qué problema Logístico Pueda representar Para la Argentina? No Requiere Un problema Logístico especial Y sobre todo En el traslado Para conservar Esa cadena de frío Nada más Lo demás No Las demás vacunas No requieren eso Así que Estamos en esa No sé la de Moderna La de Moderna No podría precisarte Ahora Seguramente La semana que viene Tendremos más precisión Lo acaba de anunciar El doctor Fauci De Estados Unidos Así que me parece Que la de Moderna También necesita Un alto Un alto Digo por la base Científico-tecnológica Que tiene la producción De la vacuna No se olviden Que la de Moscú Y la de Oxford Son iguales Son adenovirus Con tratamiento Biotecnológico Que los corona Con un Con un Voy a decir Algo poco académico Con un pedacito De adenovirus De coronavirus Ok Es decir Es un adenovirus Que hace de rector Se le incorpora Un gen Que es una proteína Del coronavirus Para que cuando Penetre en el sistema Inmunológico Provoque la respuesta Del organismo Inmunológico Esto En la de Rusia Y la de Oxford Son exactamente iguales Están probadas Ya las conocemos Porque fueron usadas En ébola Y fueron usadas En otras En otras En otras epidemias Con muy buen resultado Así que los resultados Que se han obtenido ahora En cientos de miles De personas En el mundo Hay que decirlo Esa base Es muy buena La de Pfizer Y la de Moderna Utilizan otra base Que está ligada Digamos A un proceso En biotecnología Que es RNA Es otro proceso Cuyos resultados No los conocemos ahora En función de los datos Que van pasando Pero no había sido antes Una vacuna De manejo habitual Como en este caso De la adenovirus Donde se le cambia la cabeza La única diferencia Entre la de Moscú Y la de Oxford Es que la de Moscú Utiliza adenovirus humanos Y la de Oxford Utiliza Adenovirus De chimpancé Jorge, gracias Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Ahí está Jorge Rashid Médico sanitarista Asesor Del gobierno De la provincia De Buenos Aires Y ahora Es el momento De la aposta financiera Con Melina Manfredi En ICBC Le decimos sí Al compromiso De ayudar Estamos equipando hospitales Donando indumentaria De protección Para el personal de salud Y entregando kits De alimentos Para los que más necesitan Acompañamos estas iniciativas Argentina nos necesita Seamos uno Seamos uno Una sola hinchada Y más organizaciones Porque al virus Lo frenamos entre todos Sumate y dona a vos también Para más información Ingresá en ICBC.com.ar Barra institucional ICBC En Provincia ART Estamos donde vos estás Con tu pyme Estamos con quienes Generan trabajo Y con quienes lo cuidan Ingresá a ProvinciaART.com.ar Barra pymes Cotizá Y mejorá tus costos Con un plan A la medida De tu realidad Provincia ART La aseguradora De riesgos Del trabajo Del grupo provincia Superintendencia De seguros De la nación Para consultas Y reclamos Llamar 0800-666-8400 www.argentina.go.ar Barra ssn Número de descripción 0621 Tiempo de hablar De platita Y quién mejor Que Melina Manfredi ¿Cómo estás Meli? Hola José ¿Cómo andás? Bien Bueno Hagamos un repaso Nos queda poco De programa Pero tenemos tiempo Y ganas Y varios temas Arrancamos con las comisiones Bancarias Que interesan mucho A la gente A ver El Banco Central Había congelado Las comisiones El 19 de febrero pasado Ahora A partir de 2021 Los bancos Van a poder volver A actualizar Esos costos Esto implica A aumentos En por ejemplo Tarjetas de crédito Cajas de ahorro Cuentas corrientes Lo que hizo el Banco Central Es ponerles un tope Van a poder aumentar Hasta el 9% en enero Hasta el 9% en febrero Igualmente Me animaría a decirte Que en enero No van a poder aumentar En general Los bancos Porque Antes de aumentar Tienen que Enviarle una notificación Al Banco Central Y recién después De 30 días Que le informan Al central Le pueden informar Al cliente Pero que pasa Al cliente Le tienen que informar 60 días Antes de efectivizar El aumento Con lo cual Recién en febrero Estarían en condiciones De empezar A subir las tarifas Bien Pero en concreto Se viene un aumento Después de varios meses De congelamiento Ya está el Fondo Monetario La Misión En Argentina Se reunió ayer Con Guzmán El viernes Se reúne con Maza Hoy estuvo Con la sociedad rural Bueno Tienen más contactos Que muchos Dirigentes políticos De la Argentina Y reuniones técnicas Además Con todo El staff Del Ministerio de Economía Hay reuniones técnicas En Economía Y con Banco Central Básicamente Porque Una gran parte De lo que es La definición Del programa Tiene que ver Con Qué medimos Y cómo lo medimos O sea Qué metodología Se usa Para después Establecer Determinadas metas Que en general Traen los programas Con el FMI Así que por esta semana Vienen reuniones técnicas Es probable Que la semana que viene Empiece a tener Un tinte más político La discusión Por ahora Guzmán Dio algunos Algunos guiños Con la presentación De la fórmula jubilatoria También Con algunas Medidas Para Hacer un poquito Más chiquito El déficit fiscal De lo que había Propuesto En el presupuesto Y también Con este proyecto Que presentaron De pedir El aval Del Congreso Para cualquier Endeudamiento externo Esto Abarcaría A un próximo Programa Con el FMI Y también A cualquier Emisión de bonos Que se haga En dólares Y con ley extranjera La mala noticia Para Guzmán Un ministro Que ha ganado Peso En el gabinete En las últimas semanas Estuvo vinculada A que se despertó El dólar blue Sí Después de 12 ruedas Cortó la racha Y volvió a subir Subió bastante 162 pesos Cerró hoy Fueron 12 o 13 pesos Ahora se me fue El número 13 De diferencia Con lo que había sido El cierre de ayer Hay varios motivos Uno es que Los primeros Las primeras ruedas Del mes Suelen tener La fluencia De aquellos que Todavía pueden comprar Por ejemplo Dólar solidario Y se dan vuelta Y lo venden En el blue Eso genera oferta Y hace que La cotización Baje un poquito Por otro lado Hoy había Un periodo En Estados Unidos Con lo cual Todo lo que era Cotizaciones de dólar Estaba un poco Sucio Como dicen En el mercado Y por otra parte Que hasta ayer Teníamos un dólar blue Que valía Casi lo mismo Muy cerca Del solidario Y la realidad Es que el solidario Le pone ahora Un piso De 140 pesos Claro Cotaba 149 El blue Allá Así que estaba Muy cerquita Estaba muy cerca Sería raro Que el blue Quedara Totalmente matado Por debajo Sobre todo En un contexto De ese Pocambiario E inestabilidad Económica Bien Veremos Que pasa En los próximos días Porque Influye mucho Sobre La situación Del ministro Guzmán Que se comprometió A bajar esa brecha Él la quiere llevar A cero Veremos Y una línea Final Meli ¿Por qué ha habido Colocaciones de bonos? Hoy hubo Colocaciones de letras Pero se colocó El lunes El bono De 750 millones De dólares Sí Con buena respuesta Como habíamos anticipado Los inversores extranjeros Se querían ir Se querían sacar De encima Los títulos en pesos Y entraron Al canje Que propuso Guzmán Se llevaron 750 millones De dólares El tipo El tipo de cambio De salida Que pagaron Fue de 157 pesos Un poco más caro Que si hubieran salido Directamente Por contado Con liqui Pero dentro De lo esperable Digamos Es una forma Más sencilla Para los fondos Extranjeros De salir Del mercado De pesos Con esto Por un lado Sí se le quita Presión Al contado Con liqui Porque ya no Están estos jugadores Que Guzmán Considera disruptivos Por otro Hay que decir Que no deja De ser Un endeudamiento En dólares A tasas Muy altas Que hoy Está en torno Al 16% Correcto Es un tema A seguir de cerca Melina Manfredi La aposta financiera Toda la información Económica Y si usted la quiere Seguir a Melina Puede hacerlo Porque todos los días Escribe En ese muy buen portal Que es Y profesional Hasta la semana próxima Hasta la semana próxima José Bien Cerramos el día Repasando Bueno Primero Insisto en hacer notar Que el presidente Alberto Fernández Está jugando con fuego Exponiéndose A situaciones de contagio Las mismas Que él cuestiona En sus Constantes apariciones Bueno Estuvo Acá estoy viendo la foto Menos de un metro De Gustavo Vélez Quien tiene coronavirus Los dos charlando Las carcajadas Sin barbijo En ambos casos En el medio Guado de Pedro El ministro del interior También A las carcajadas Y sin barbijo Bueno Un desastre En un lugar cerrado Donde no había ventilación Bueno Tremendo Una cena que compartieron Con Evo Morales Gustavo Vélez Recordemos Tiene coronavirus Muy probablemente Alberto Fernández Haya que hacerle una Contraprueba Esperemos que todo Resulte falso La posibilidad De que el presidente Haya sido contagiado La salida De la ministra Bielsa Primera caída En el gabinete De Alberto Fernández La reemplazará Un halcón De Cristina El intendente De Avellaneda Jorge Ferragresi Que además Ocupa El puesto De segundo En el instituto Ultra Kirchnerista Patria Bueno Otro avance De Cristina En el gabinete Del presidente Alberto Fernández Y como cierre El dato duro Dramático Grave 348 muertos De coronavirus En la Argentina En las últimas 24 horas Casi 11.000 nuevos casos Pero hay una tendencia De contagios A la baja Sobre todo En Lamba Provincia de Buenos Aires Y Ciudad Nos vamos Nos reencontramos La semana próxima Aquí en Ecomedios 12.20 Con nuestros asteriscos Información clave A mitad de semana El miércoles Desde las 20 Chau